Ahora nos vamos a comunicar con el gerente general de la Asociación Peruana de Televisión por Cable, APTC, Emilio Rossi. Emilio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos a poder comunicarnos a través de tu programa. Sí, bueno, Emilio, primero que es muy importante porque tú representas al gremio de cableoperadores del Perú más grande y la situación de los cableoperadores en este momento es complicada. ¿Por qué? Porque no le pueden cortar los cables a la gente. La gente hoy día no está recibiendo sueldo, no tiene cómo pagar. Cuéntanos, por favor, cuál es la situación y qué medidas propones para que los peruanos no dejen de informarse porque los cableoperadores de APTC están en todas las provincias del Perú. Definitivamente. Nosotros como cableoperadores sabemos que las comunicaciones son un servicio esencial y estamos comprometidos con seguir llevando el servicio a todas las localidades, a las más de 250 localidades donde llegamos. La idea es seguir brindando el servicio de la mejor manera para que nuestros abonados, nuestros clientes sigan conectados y tengan la información al día. Sí. Emilio, ¿qué es lo que tendría que hacer el gobierno, por ejemplo, de repente un subsidio? A ver, cada cableoperador podría presentar los abonados que tiene que han dejado de pagar y podría también ser beneficiario de un crédito blando, indicando de que no va a recibir. Por ejemplo, tengo mil abonados y estos mil abonados cada uno me paga 30 soles, son 30 mil soles. El cableoperador tiene que pagar los servicios, tiene que pagar a los proveedores. Los proveedores tampoco te perdonan y te cortan. Entonces, la medida sería que estos 30 mil soles, por ejemplo, puedan ser subsidiados por el Estado o con un crédito blando a ser pagado, por ejemplo, en 12 meses durante la emergencia, ¿correcto? Bueno, definitivamente. La idea es que podamos cumplir con nuestros proveedores. Si el gobierno nos puede apoyar a tratar de coordinar para que algunos proveedores, como por ejemplo las empresas eléctricas o las señales, puedan tener una... que sean más laxos con nosotros, definitivamente nos ayudaría. Y como tú dices, un crédito blando definitivamente podría ayudarnos a sobrepasar esta situación en la cual empresas pequeñas o medianas como las asociadas de la PTC no tienen una espalda financiera muy grande como para aguantar uno, dos, tres meses sin poder pagar a sus proveedores, ¿no? Claro, y el día... y han tenido que pagar inclusive técnicos, porque al final las comunicaciones es un servicio esencial, es más, dentro de las actividades esenciales. Salud, alimentos, telecomunicaciones, comunicaciones. Entonces estamos hablando de una parte de la economía, de las empresas esenciales que tiene el Estado, que además ahora que se van a iniciar las clases virtualmente es muy importante. De repente por ahí el Ministerio de Educación también podría aportar una partida para que los miembros de la PTC puedan transmitir y puedan recibir un ingreso, ¿no? Nosotros le hemos ofrecido al Ministerio de Educación poder a través de nuestras redes llevar la educación de una manera, digamos, que el Canal 7 lo está llevando por señal abierta y nosotros lo podemos llevar por señal cerrada sin costo alguno, ¿no? Ahí nuestra idea no sería cobrar por eso, básicamente es una contribución. Correcto, correcto, eso es importante. APTC le ha hecho una oferta al Ministerio de Educación para que pueda transmitir los contenidos educativos de manera gratuita. Los felicito por esa decisión y apoyamos, así como nosotros también lo hemos hecho con el Ministerio de Educación. Ahora, lo que es muy importante es que tenemos que salvar a nuestros cableoperadores para que puedan subsistir la emergencia. Así que, señor Presidente de la República, señores parlamentarios, yo les pido por favor, señora Ministra, señorita Ministra de Economía, por favor contemplar a los cableoperadores como grupo de empresas esenciales en el Perú que puedan ser consideradas en un paquete de ayuda para que, y una vez que se restablezca luego de la emergencia, ya puedan hacerse un plan o una reprogramación de pagos. Emilio, ¿algo más que quieras agregar, por favor? No, muchísimas gracias por este espacio para poder comunicar el problema que también están viviendo los cableoperadores y pedirle al gobierno que, en la medida posible, nos tenga en cuenta sus planes para poder sobrepasar esta situación y seguir apoyando también al gobierno y a nuestros clientes, a nuestros abonados. Correcto. Muchísimas gracias, Emilio Rossi, gerente general de la Asociación Peruana de Televisión por Cable APTC, quien solicita al gobierno una ayuda, una cooperación para que los cableoperadores puedan seguir operando.